¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en Wefere Juegos. Mi nombre es Paco, les doy la... Les doy la más cordial bienvenida, estoy muy contento de que estén aquí con nosotros. No habíamos podido subir videos, pero no se preocupen. No crean que va a pasar como las veces anteriores, que no había video y se moría el canal por otros 60.000 años. ¡No hombre! Estamos aquí listos para darles el mejor contenido. Así que si están listos, bueno, ¡vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! El punto aquí es que ahorita ya reabastecieron del PlayStation 5 Standard y el PlayStation 5 Digital Edition para que ustedes puedan estarlo adquiriendo. Y yo les recomiendo que busquen tiendas en línea sobre todo. ¿Por qué? Porque son las que ahorita tienen muchísimo de este producto. Bueno, no muchísimo, pero sí tienen mucho producto para poderlo vender. El punto aquí es que visiten su tienda digital favorita. Aquí yo les estoy recomendando una, no es pagado, les quiero decir esto, no es un anuncio pagado. Pero yo les recomendaría checar en Amazon, ahorita está el Prime Day y pueden adquirir ahí el PlayStation 5 a buen precio. Además, Amazon es de confianza y siempre te permite tener tus productos rápidos, sencillos. Y obviamente con seguridad de que si pasa algo, ellos pueden responder por ese acto, ¿ok? Entonces, bueno muchachos, primer noticia, PlayStation 5 ya más fácil de adquirir en México y en otros países. Así que échenle un ojito para que puedan tener el suyo. Ahora vamos a hablar sobre un rumor muy fuerte que está poniendo de buenas a muchos fanáticos de los juegos de EA. Y es que se dice que Dead Space podría regresar. ¿De dónde nace este rumor? ¿Cómo es que la gente empezó a hablar de ello? Y es que como saben, EA no participó en la E3 2021 como no lo están haciendo muchas otras compañías grandes. Debido a que ya saben, ahorita como son eventos digitales, es más fácil para ellos poder organizar sus propios eventos y demás. Que por cierto, el de EA va a ser el próximo 22 de julio para que estén bien al pendiente de sus anuncios. El punto es que Jeff Groove, una persona que ya saben que siempre está proporcionando información de diferentes compañías, sobre todo de EA. Entonces, él anunció por medio de Twitter que vamos a poder tener un juego que van a regresar los miembros de PlayStation. Va a ser una franquicia que ya no se le ha puesto tanta atención. Y él también puso, ojalá no estemos muertos para ese entonces. Dentro del comunicado oficial que estaba en inglés, él usó la palabra DEAD, que es la traducción oficial de muerte, por así decirlo. Entonces, él pone DEAD y a raíz de eso los fanáticos de esta saga empezaron a decir ¡Pum! Se trata de DEAD SPACE, va a regresar, seguramente se trata de este juego, hay que estar bien al pendiente. Por lo que estos son los rumores, ojalá se hagan realidad porque DEAD SPACE es uno de los juegos de horror survival que más me gustan y que yo creo que he disfrutado más. Así que esperemos que regrese. Déjame saber en los comentarios si a ti también te gustaría ver DEAD SPACE de regreso. Una nueva versión, una remasterización, lo que sea, pero que ya esté disponible algo nuevo, nuevecito. Ok, entonces, la siguiente noticia habla sobre que Nintendo le contestó una carta a un niño que pedía que hubiera Pokémon no binario. No binario es identificarte con un tercer género, puede ser masculino, femenino u otra cosa. Entonces, los no binarios son ese tipo de personas y por eso este niño le mandó una carta a Nintendo. La carta decía lo siguiente. Querido Nintendo, ¿podrías hacer Pokémon no binarios? También quiero eso porque creo que sería genial y por lo tanto más personas no binarias se sentirían más cómodas. Él escribió eso. Unos meses después recibió la respuesta por parte de Nintendo por medio de una carta en la cual decían Queremos asegurarnos de que las personas de todo tipo se sientan bienvenidas y cómodas mientras juegan con nuestros juegos. Mandaré los comentarios a los departamentos correspondientes para que los revisen y los consideren detenidamente. Eso es básicamente lo que Nintendo le contesta a este niño a raíz de su petición de crear Pokémon no binarios. Si bien ya en el juego existen Pokémon que no tienen género como lo son los legendarios, Ditto, entre algunos otros, también puede llegar a haber Pokémon no binarios que pudieran ser añadidos a futuras generaciones, a remakes y demás. ¿Ustedes qué opinan con respecto a esta noticia? Yo creo que realmente es algo que no nos afecta mucho. Digo, si entra un Pokémon no binario, ¿cuál es el problema? No pasaría nada. A fin de cuentas sigue siendo un Pocket Monster con el que podemos jugar y con el que podemos pasar la lía Pokémon. ¡Cómo de que no, muchachos! Ahora, el nuevo juego de Ratchet que se llama Ratchet & Rift Apart está siendo de las suyas y está dominando todo lo que se puede dominar. Y es que sabemos que Ratchet siempre ha sido una saga de juegos que le gustan mucho a los fanáticos de PlayStation. Ratchet es básicamente yo creo que la infancia de muchos gamers porque en lo personal uno de los juegos que yo tenía en mi PSP era de Ratchet y no tienen una idea de cómo lo disfruté. El punto aquí es que sabemos que salió esta nueva versión, el Rift Apart, como un exclusivo del PlayStation 5. Que recuerden ver la noticia número uno para ver más o menos qué onda con la distribución del PlayStation 5, ¿no? El punto aquí es que sale esta exclusiva y empezó a ser un completo éxito en diferentes países. Muchos gamers alrededor del mundo querían descargar Ratchet, querían jugarlo, querían presenciar los eventos padres que podemos ver en la narrativa del juego. Y un sinfín de cosas. Sin embargo, hay un país del que hemos hablado mucho aquí en WF de Juegos, que es un país que siempre destaca dentro de los juegos. Y no por crearlos, sino por cómo los consumen. Y es nada más y nada menos que Reino Unido. Y es que Ratchet & Rift Apart está dominando la lista de ventas por segunda semana consecutiva en este país, señores. Y es que déjenme les platico cómo está la tabla de posiciones. En primer lugar tenemos Ratchet & Rift Apart o Ratchet & Clank, ese es el que va dominando. Luego viene Minecraft Dungeons, luego FIFA 21, Mario Kart 8 Deluxe, Resident Evil Village, Animal Crossing New Horizons, Spider-Man Miles Morales, luego ya llega Minecraft para Switch, Super Mario 3D World y al final Grand Theft Auto 5. Esta es la lista de juegos más vendidos que hay por semana. Y como ya les mencioné, Ratchet, segunda semana consecutiva que se vuelve el best ofrendo de todos los ingleses y personas que vivan en Reino Unido. Ahora, para todos aquellos que tengan sed que ahorita en verano estén pasando por climas bastante calurosos en sus estados, países, ciudades, etc. Déjenme decirles que mi querida Brie Larson ya nos enseñó cómo preparar una receta de The Legend of Zelda Breath of Wild. ¡Así es, señores! Y es que sabemos que Brie Larson, o mejor conocida como Capitana Marvel, es una de las fanáticas más grandes de The Legend of Zelda Breath of Wild. El punto aquí es que ella nos enseñó por medio de un video en YouTube cómo preparar una bebida deliciosa que sacó de un libro que se basa en recetas de Zelda. ¡Ojo! Cabe recalcar que es un libro no oficial y se llama de la siguiente manera, por si ustedes quisieran adquirirlo o algo por el estilo. Se los voy a leer porque está medio largo el nombre. Y el libro se llama de la siguiente forma, de un Official Legend of Zelda Cookbook. Entonces, ella empezó a buscar diferentes recetas y nos dice básicamente cómo preparar el elixir vigorizante utilizando kiwi y refresco de limón. La verdad, es un video bastante entretenido, además de que Brie Larson es una persona que a mí me cae bien. Hay muchos que no tanto por sus actitudes dentro del mundo de Marvel, dentro también de las producciones de Hollywood. Sin embargo, a mí me parece una gran actriz, creo que tiene carisma y qué padre que esté envuelta en toda esta parte de Zelda que le guste tanto y que nos comparte este tipo de videos para que hagamos bebidas refrescantes, señores. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchachos. Yo soy Paco, les recuerdo que mis redes sociales están en la descripción. Hoy transmito en Twitch, espero verlos por ahí, me encuentran como Paco o Taku. Y por supuesto, no olviden seguirme en YouTube, estoy como de todo un Paco. Por ahí nos estamos viendo, cuídense mucho gamers. Jueguen su juego favorito, tomen mucha agüita. Adiós.